Bienvenidos al nuevo residencial María Luisa, donde la calidad de vida no tiene límite de edad. Síguenos en Facebook para más información. Síguenos en Facebook para más información. Síguenos en Facebook para más información. Cuando aparecimos en la política municipal, precisamente perseguimos eso, regenerar la política, dignificarla. La política no tiene que ser algo malo, no tienen por qué ver a la ciudadanía como algo malo. Puede ser algo amigable, algo cercano, algo que sirva para verdaderamente solucionar el problema de nuestros vecinos. Y nosotros nos hemos mantenido fieles desde primera hora a esa idea y aquí estamos. Aquí estamos ya concluyendo una campaña que la hemos basado en eso, en el optimismo, en la ilusión, en el futuro y en la alegría. Que la siento precisamente eso lo ha expuesto a esta extraordinaria bailarina. Nosotros hemos ido de esa confrontación tan aburrida, de esos mochornos que la política nos acostumbra últimamente en su debate y hemos querido regenerarla. Por eso, en ese sentido, yo creo que nosotros ya hemos ganado, porque hemos conseguido precisamente ese primer objetivo. El segundo y el más importante es que ya solo quedan tres días para acudir a la UNA. Quedan tres días para una oportunidad que puede ser única y histórica para Lucena. Porque que nadie engañe. Es imposible que un cambio pueda venir en la ciudad si no se hace de la mano de un equipo que verdaderamente traiga cambios. Y el cambio solo se puede traer creando cosas nuevas, trayendo innovación y trayendo ideas frescas. Nunca se puede conseguir el cambio si los que vienen hacen lo mismo que los que están actualmente gobernando. Por eso, porque nosotros hemos demostrado que tenemos ideas que verdaderamente van a favorecer a Lucena. Y porque todos estos cuatro años hemos estado de lado de cada uno de vosotros y hemos renunciado a esa política de trinchera en favor de hacer políticas constructivas en nuestro pleno, en nuestra corporación, creemos que somos los merecedores ganadores para que Lucena tenga otro horizonte. Por eso, a todos los lucentinos les pido memoria, por estos cuatro años, por esa lealtad, por ese trabajo incansable que han desarrollado mis compañeros y este extraordinario equipo. Uno, podrán ganar la campaña con dinero, pero nosotros la ganaremos con corazón y trabajo. Muchas gracias a todos.